hola gente bonita de youtube como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy les enseñaré a cómo realizar este bonito detalle para regalar a esa personita especial que es nuestro papá así que te invito a ver el vídeo los materiales que estaremos utilizando para realizar esta bonita manualidad son los siguientes foamy normal en color carne café camello amarillo huevo blanco retazos de foamy diamantado o escarchado en color negro dorado estos moldes se los estaré compartiendo en el link que les dejaré en la descripción del vídeo también vamos a utilizar un molde de gelatina de media naranja dos palillos de brocheta rubor en color carne y rosa chocolates pinturas acrílicas en color negro y blanco un plumón permanente en color café una toallita húmeda una plancha para lasear el cabello tijeras una brochita para aplicar rubor un liner pintapuntos pintapuntos y pistola de silicón una vez que ya tenemos todos los materiales ahora sí acompáñenme al paso a paso de este vídeo lo primero que voy a hacer será recortar estos moldes con la ayuda de las tijeras y posteriormente con el palillo de brocheta los estaré marcando en el foamy del color que corresponde y ahorita les muestro cómo lo vamos a hacer y así es como nos quedan los moldes una vez que los hemos recortado y ahora con el palillo de brocheta los estaremos marcando en el foamy en el foamy blanco estaré marcando el molde del círculo en el foamy color camello estaré marcando el cabello también voy a marcar el bigote en el foamy color carne estaré marcando el molde de la carita enseguida marcaré el molde de la nariz ahora voy a marcar el molde de las manitas en el foamy diamantado dorado voy a estar marcando la coronita también voy a marcar tres círculos en el molde diamantado en color negro estaré marcando estos moldes voy a tomar las tijeras y comenzaré a recortar los moldes que hemos pasado en el foamy bien plausible la y ya la Gracias. Gracias. Así es como nos quedan los moldes una vez que los hemos recortado en el foamy del color que corresponde. Con la brochita para aplicar rubor voy a comenzar a difuminar por la orilla la carita. Gracias. 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 Con los moldes tanto difuminados del cabellito como de la carita vamos a comenzar a armar el dulcerito. Voy a empezar pegando el cabellito con la pistola de silicón. seguida voy a pegar el bigote. vamos a centrarlo bien y pegamos. con la plancha para lasear el cabello voy a estar termodeformando la naricita un poquito. retiro y con mi dedo índice voy a hacer que se abombe un poquito la naricita. ya vean ya está la naricita y la voy a pegar con silicón colocamos silicón y pegamos. con el molde de los ojitos estaré marcando de esta manera y con el palillo lo vamos a hacer. voy a hacer el otro. chequen que estén bien parejos. y marcamos. así es como nos quedan. con el pintapuntos comenzaré a pintar ambos ojitos. y así es como nos quedan. los ojitos. una vez que los hemos pintado con pintura acrílica negra y vamos a dejarlos secar. ya una vez que secaron los ojitos. con el pintapuntos. con el pintapuntos y un poco de pintura acrílica blanca voy a hacer los puntitos de luz. así los voy a ir haciendo de esta manera. con el pintapuntos. con el pintapuntos más chiquito voy a hacer otro puntito. y dejamos secar. para hacerle las pestañitas estaré usando el liner y un poco de pintura acrílica negra. y vamos a comenzar haciendo las pestañitas. con el pintapuntos. con el pintapuntos. con el pintapuntos. con el pintapuntos. ahora le hacemos las cejitas y así es como nos quedan los ojitos ahora voy a formar la coronita coloco silicón y pego nuevamente con la plancha para lasear el cabello voy a termodeformar las tres bolitas de lo que será la corona vamos a dejar que se abombe un poco la primera ya está la voy a retirar igual la segunda y retiro la tercera así es como nos quedan estos circulitos una vez que les hemos dado calor y los vamos a pegar en esta coronita voy a comenzar pegando aquí ok ok Gracias. Y miren, así es como nos queda ya la coronita. Ahora la vamos a pegar aquí de esta manera. Coloco silicón. Y pego la coronita. ¿Ya vieron qué bonita nos queda la carita del papá? Voy a tomar ahora el molde de gelatina y este molde y lo voy a insertar de esta forma. Voy a colocar silicón alrededor, así como le estoy mostrando, y pegamos este molde con mucho cuidado. Así es como nos queda una vez que hemos pegado. Voy a tomar estos moldes y voy a comenzar a darle forma al balón. Voy a colocar silicón. Así como se los muestro. Y vamos a pegar. Ya vieron así. Ahora voy a comenzar a pegar aquí. Igual. Coloco silicón. Y pego. Y así voy a hacer con todos los demás. Y así voy a hacer con todos los demás. Y así voy a mostrar. Y así voy a hacer con todos los demás. Gracias. Así es como nos queda el balón. ¿Ya vieron? Ahora voy a colocar chocolates, de esta manera. Vamos a ir acomodando bien. Quedan bien acomodaditos. Y voy a estar pegando este dulcerito en un fondo de foamy color amarillo. Y aquí lo voy a pegar. Voy a acomodar bien. Y comienzo a pegar. Voy a pegar las orillas. Voy a voltear y comienzo a pegar. Voy a aparecer. y y y y y y y y nuevamente volteamos así y y ahora vamos a pegar la carita del papá con un silicón en la parte de atrás y pegamos que quede bien pegadito voy a pegar las manitas pego la otra y con las tijeras voy a recortar todo lo que será el contorno y y y y así es como nos queda una vez que lo hemos recortado por el contorno con un poco de rubor le voy a estar haciendo sus chapitas y 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 en la parte de atrás voy a pegarle un palito de brocheta que está forrado con curly como yo no tenía curly color azul lo forré con curly rojo y lo voy a pegar aquí en la parte de atrás coloco silicón y pegamos y pegamos con con las tijeras voy a hacer una cruz de esta manera de esta manera voy a cortar por ese borde así así como les estoy mostrando así como les estoy mostrando y y ahora con la cruz y de esta forma vamos a poder sacar los chocolates chocolates ya por último le estaré colocando este mensajito de feliz día del padre lo voy a colocar aquí en la parte de abajo lo voy a colocar de silicón voy a pegar y y y y es así como nos quedan estos bellos dulceritos como detalle para regalar este día del padre y si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal me regales un like y no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo hasta la próxima y